Creo que estamos bien, estamos de treino bien, estamos preparando el partido muy importante el fin de semana y como siempre con mucha tranquilidad, mucha ilusión y muchas ganas de prepararse mejor. Bien, hoy vamos con la naturalidad, sabemos que esta es la primera división, es muy difícil todos los partidos y en todos los partidos intentamos sacar tres puntos, no es que siempre las cosas te salen, lo importante es el querer de hacer, luchar y hacer las cosas y no perder la cabeza. Ahora tenemos un partido, repito, muy importante en casa ante un gran rival, ante un equipo creo que con mejor ataque de la liga, de los goles y hay que prepararse y darlo todo. ¿Qué es lo que está fallando o te va? No sé, después de la semana de Madrid parece que todo está bien, digo fuera, nosotros pero sabemos lo que estamos haciendo, sabemos cómo nos estamos entrenando, lo que estamos preparando cada un partido como una final y así también fue con estos últimos tres partidos. Queríamos sacar más de un punto pero es que lo podíamos hacer un poco más, seguramente siempre se puede pero yo creo que creo que al final es el punto que lo merecemos en el campo, ¿no? Porque el campo es del que habla. ¿Le encontráis una explicación al cambio que hace el equipo cuando fuera fuera, cuando fuera en casa? También yo no estuve en la segunda B pero también el año pasado no es que hemos hecho un temporada fuera de casa, no es fácil pero no es fácil para ningún equipo pero no llevamos ni un punto fuera de casa, eso hay que cambiarlo y hay que mejorar la cosa seguramente, lo sabemos pero ahora nos espera un partido importante en casa donde sabemos que somos buenos. Este domingo viene el Villarreal, como has comentado, uno de los equipos que más goles lleva, tú como central, ¿cómo crees que podéis parar, por ejemplo, Gerard Moreno que es el nuevo, es cualquiera en el ataque que tienen, que es muy bueno, pero yo creo en un trabajo de equipo, no es que defiendan solo los de defensa o atacan solo los del ataque, es un trabajo del equipo y si lo hacemos bien, porque podemos hacerlo bien, podemos llevar nuestros puntos. ¿Tú has visto en esta última semana que, bueno, sí que llegó a hacer alguna rotación en el equipo, pero contigo siempre, cuentas de ser el único jugador de la plantilla que ha jugado todos los minutos, ¿tú cómo te sientes y, bueno, te sientes también a lo mejor, sientes ese cansancio que a lo mejor se podía acumular en estas semanas? No, no, yo personalmente es un placer cada fin de semana o cada partido ir en el campo y estar ahí y poder luchar, siento la confianza y creo que es lo el máximo que uno, un jugador puede sentir, puede tener y el cansancio no lo puede tener. Este es mi primer año en primera, es una cosa que soñaba desde pequeño, no puedo tener ese cansancio, imposible. ¿Cómo lleváis eso de estar más o menos en la parte baja de la tabla? Yo no sé, yo me esperaba una temporada seguramente muy difícil, como digo, ahora la clasificación como es, si tienes tres puntos más, parece que todo está bien, todo está tranquilo, como tienes tres puntos menos, parece que ya es fin de mundo. Entonces, por eso creo que hay que tener esa tranquilidad, confianza y el trabajo. Yo lo repito siempre, lo repite el entrenador y solo así, porque hay todavía mucha liga, muchos partidos que están tranquilos y eso es lo más importante y trabajar y mejorar y ser ser capaz de mejorar las cosas que se pueden mejorar. Pues vendría bien algún fichaje en invierno. No sé, no es pregunta para mí y yo soy feliz de tener compañeros los que tengo y nos vamos a la guerra todos juntos. ¿Qué os ha dicho Vicente Moreno para el partido del domingo y para retomar esta situación difícil que hay a través del club? La situación difícil me parece que estaba aquí tres o cuatro años antes, ¿no? Pero bien, si esto es una situación difícil del club, estamos bien en ese sentido, creo que te refieres a los últimos tres partidos, ¿no? Mister Da, eso es que nos transforma, es la paciencia, persistir, insistir en las cosas, mejorarlas, saber mejorarlas, porque también hay que saber lo que hay que mejorar, mirarlo y cada uno tiene que dar lo máximo. Y como repito este partido, Villarreal es un equipo fuerte, pero también nosotros en casa con el AP o con la nuestra gente en casa podemos hacer grandes cosas, creo que se han visto en los últimos periodos y yo creo mucho en el factor de Somoesho. Si no se gana fuera, hay que ganar en casa, ¿no? Así es, son los puntos al final lo que queremos y tenemos que mejorar fuera, eso es obvio, tenemos cero puntos, no hay que decir muchas cosas, pero ahora hay que prepararse por el partido en casa contra Villarreal. ¿Has dicho antes, en el primer año, en el primer año, está siendo como te lo imaginabas, como esperabas, la primera división de aquí en España? Sí, mucha calidad, mucha calidad, estadios guapísimos, jugadores mejores al mundo y nosotros estamos aquí, hay que valorarlo, hay que saber de dónde venimos, yo personalmente también, lo valoro muchísimo, eso solo me da la ilusión y la gana de hacer más, trabajar más y para poder seguir con el Mallorca en esta liga lo más tiempo posible. Decías que lanzaste después del partido allí en Valladolid que hay que mejorar el tema del balón parado, ¿tú también piensas lo mismo? Sí, es lo que estamos mejorando o lo que estamos trabajando, lo que hay que mejorar, es obvio, si tú ves los goles que nos meten, son muchos de balón parado o de una jugada que viene después de un balón parado y eso a lo que me refiero antes, hay que saber lo que tienes que mejorar y mejorarlo, entonces seguramente tenía razón Joan. Chau, chau. Gracias por ver el video.